Activistas palestinos desafían el bloqueo israelí, al menos un manifestante resultó herido durante una acción por mar. Los activistas a bordo de barcos pesqueros fueron recibidos con disparos y gases lacrimógenos por las fuerzas israelíes al acercarse a su frontera marítima al norte de la franja de Gaza. El objetivo de la manifestación, desafiar más de una década de bloqueo terrestre y marítimo israelí en Gaza. Israel redujo en julio la zona palestina de pesca de 9 a 6 millas náuticas, es decir de unos 17 kilómetros a 11. Asegura que dichas restricciones son necesarias para contener a Hamas, el movimiento islamista que controla Gaza desde 2007.